¡Hola! Somos Daniela Másaro Grupo, músicos del norte, norte de Santa Fe. Abel Romero, desde Las Toscas con el acordeón, Javier Cremona, desde Las Toscas con la percusión, Sebastián Vera Coronel, de Villa Guillermina con guitarra, y quien les habla, la voz de San Antonio de Obligado. Venimos a traerles a ustedes en el ciclo de La Seguimos en Casa, el chamamé que tanto amamos y queremos compartir con ustedes. ¡Abrazo! Yo traigo en mi guitarra las voces de mi gente, vengo de un pueblo viejo al que nunca olvidé. Y tengo la palabra, el fuego del nordeste, quemándome la sangre con piel, me chamamé. Soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar. Llegan mis suelos las aguas del Paraná, el Uruguay, tengo por puerto el camino y por vos el sapucay. Conozco la bravura del río cuando estalla, buscando tiempo abajo. La paz para el mensú, mi grito se subleva, me hablo en el mundo un tajo, y de verde me muero. Amando al Iguazú, soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar. Riegan mis suelos las aguas del Paraná, el Uruguay, tengo por puerto el camino y por vos el sapucay. A Chaco y a Corrientes, entre ríos y Formosa, los abres a mi canto, de patria y hermandad. Norte Santafecino, de azúcar se me vuelve, un mapa de mi tierra, que pinta el litoral. Soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar. Riegan mis suelos las aguas del Paraná, el Uruguay, tengo por puerto el camino y por vos el sapucay. Llámame otro que salta el alambrado en mi guitarra. Duelo a cuchillos por los ojos de una guayna, sos todo eso y mucho más, mi chamamé. Llámame un acordeón arroncador en la bailanta, un sapucay estremeciendo una garganta. Sos todo eso y mucho más, mi chamamé. Llámame, sos como el vino cuando corres por la sangre. Llámame, si hasta dan ganas de pelear o enamorarse. Llámame, llámame, si hasta parece que no sos como una canción, que sos más bien el corazón por el que vibra el litoral. Llámame, si hasta de la sangre. Llámame Por nalgastado en el bolillo a pura caña Supersticiones de valle y de luces madras Sos todo eso y mucho más Mi llámame Llámame Sos como el vino cuando corre por la sangre Llámame Si hasta dan ganas de pelear o enamorarse Llámame Si hasta parece que no sos una canción Esos más bien el corazón Por el que vibra el litoral Llámame Hoy anduve por el monte de mis años inocentes Bellizcando la dulzura roja del ñangapirí Y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes Y sangró un bello recuerdo de mi tiempo con un min Yo era chico todavía Curicito cabezudo Y aprendió a robarle al monte Su dulzor primavera Y esa siesta entre sorzales fui bombero corajudo Cuando te cambié un puñado por un beso de acordar Yo me fui como los ríos sobre abajo de la vida Vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi Hoy que vuelvo niño hombre Con el alma dolorida Te recuerdo emocionado Niña de ñangapirí Y ojalá que un viento norte De esos vientos musiqueros Que en la noche de mi pueblo desparrama Serenata y sapucay Se ve lejos No sé a dónde Y te deje en tu ventana Esta flor de mi ternura Que nació por recordar Yo era chico todavía Curicito cabezudo Que aprendió a robarle al monte Su dulzor primavera Y esa siesta entre sorzales Fui bombero corajudo Cuando te cambié un puñado Por un beso de acordar Yo me fui como los ríos Subo abajo de la vida Vos quedaste en mi corriente Y ya nunca más te vi Hoy que vuelvo niño hombre Con el alma dolorida Te recuerdo emocionado Niña de ñangapirí Y ya nunca más te vi ¡Gracias! 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 La Clementina ilumina la callecita a su paso Las flores de su cabello huelen igual que en el campo Cruzando toda la villa se va mirando en los charcos Entre las piedras peligra el equilibrio en sus tacos Como si fuera de lata la luna entre los guijarros Delante de ella ilumina la callecita doblando En una de esas esquinas, esquinas Espera el Juan con un ramo y un ramo de florecitas celestes, celestes Que huelen como en el campo ¡Gracias! Ay, qué difícil parece a veces seguir soñando Con una casita blanca que tenga el sol en el patio Los dos vinieron de lejos y tantas cosas dejaron Para intentar que ese sueño sea verdad con trabajo La Clementina se siente como un farol en el campo Cuando se encuentra con Juan Y él le regala su ramo y su ramo Siente que toca en el cielo y el cielo Cuando se tocan sus manos, sus manos Entre las flores celestes, celestes, celestes Que vuelen como en el campo Y entonces sabe por qué Se puede seguir soñando Se puede, se puede, se puede, se debe, se debe, se debe, se puede Gracias a vosotros Cuando se anuncia desde el este y retozan las siluetas del paisaje Esta luna es otra luna, solo habita en San Antonio Es la esencia cotidiana de mi pueblo, antiguo y litoral Ella vela por el sueño de los padres y el entusiasmo de los hijos Ilumina al caminante y cura las heridas del corazón La luna de San Antonio canta y danza en las bailantas Las bailantas callejeras que renacen la esperanza De las fiestas populares y la fiesta patronal Y renace la alegría en San Baltasán Y respira la frescura de los campos Y acaricia aquella copa de lapachos Y los montes centenarios que con lluvias y sudores son regados Y los hornos ladrilleros y el andar de pescadores En su viaje hacia el oeste, antiguo y litoral La luna de San Antonio canta y danza en las bailantas Las bailantas callejeras que renacen la esperanza De las fiestas populares y la fiesta patronal Y renace la alegría en San Baltasán Las bailantas callejeras que renacen la esperanza Las bailantas callejeras que renacen la esperanza Me estoy volviendo chamamé Por el río entre sauzales En los verdes cañamerales De mi lindo litoral Viento norte que al pasar Deja el canto del islero Y al zapuca y del achero En medio del quebrachal Me estoy volviendo chamamé Recorriendo los caminos De la veja en peregrina Con guitarra y acordeón Majestuoso el Paraná Me enseñó de esos paisajes Tan bello es el lenguaje Que en ellos me acuerdan cien Viejo árbol musiquero Que de mis sueños sabía Puso en mis manos Guitarras Blancas dulces melodías Monteagres de Algarrobal Donde empezaron mis sueños De las primeras bailantas De mi andar de guitarrero Me estoy volviendo chamamé Recorriendo los caminos De la veja en peregrina Con guitarra y acordeón Majestuoso el Paraná Me enseñó de esos paisajes Tan bello es el lenguaje Que en ellos me acuerdan cien Me estoy volviendo chamamé Espero que lo hayan disfrutado Estos siete temas elegidos De los cuales dos son de autores de la región Venimos aquí a ofrecerles este chamamé Que tanto amamos Tan arraigado en nuestro norte santafesino Para ustedes Seguro habrá una próxima Nos estaremos viendo Y recuerden que siempre es buen momento Para un chamamé Abrazos